Atención, expresidente Juan Manuel Santos era investigado por intrusión y presunto saqueo arqueológico al Galeón San José. La Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido BNBCS interpuso una denuncia en 2021 ante la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación. La Secretaría de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes dio a conocer ese lunes 18 de marzo una notificación al historiador y escritor Francisco Hernando Muñoz de la apertura de investigación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos por el proceso de exploración y localización de los restos del Galeón San José hace ocho años. De esto también fue informada y notificada la Fiscalía General en una denuncia en la que se mencionan cinco personas, entre las que figuran la exministra de Cultura Mariana Garcés Córdoba y el antropólogo Ernesto Montenegro Pérez, quien asesora el proyecto de intervención al Galeón San José del gobierno del presidente Gustavo Petro. La Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido BNBCS interpuso una denuncia en 2021 ante la Fiscalía y el proceso al parecer se enredó y no prosperó, como tampoco en la Comisión de Investigación y Acusación ni en el ente acusador, según el denunciante. Pero ahora, por la instrucción y presunto saqueo del contexto arqueológico de los restos del naufragio del Galeón San José en 2016 y que involucra a funcionarios del gobierno del exmandatario, se abrió investigación preliminar contra Santos. La Comisión de Acusación solicitó para el 18 de abril la diligencia de ampliación de la denuncia a las 10 de la mañana y se dará la diligencia virtual de ampliación y ratificación de la denuncia por parte del denunciante Francisco Hernando Muñoz Atuesta, Veedor Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, cita en la que se requiere también la asistencia del CTI de la Fiscalía. Según la BNPCS, desde la llaga del Galeón en 2016, diferentes expertos advirtieron que en ese lazo se evidenciaron cambios en el contexto arqueológico, señalando que hubo intrusión y evidencia de acción humana, hechos que ocurrieron durante el gobierno de Santos. En diciembre de 2020, un arqueólogo especialista en contextos de profundidad de la Universidad de Southampton de Inglaterra demostró en un foro con la Universidad del Norte Barranquilla de manera técnico-científica la vidente intrusión, asegura esta organización. Asegura Muñoz que se habría dado el saqueo de la riqueza del Galeón sobre las cuales pesa una protección constitucional porque hace parte del interés de la nación. En la denuncia también se señala a las ministras Gasters Córdoba y a un asesor legal de ese ministerio identificado como Juan Manuel Vargas Ayala. El pasado 23 de febrero, la directora encargada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Paula Romedo, anunciaba que Colombia entraba formalmente en el litigio arbitral con Circe Armada por los derechos patrimoniales sobre el Galeón San José. El mensaje es muy claro y transparente. El litigio arbitral con Circe Armada por los derechos patrimoniales del Galeón San José acaba de iniciar formalmente, dijo Robledo, durante el Simposio Internacional Perspectivas y Desafíos del Proyecto de Investigación en el Galeón San José, que se llevó a cabo en Cartagena. El anuncio se daba en un momento en el que el Gobierno Nacional presentaba el proyecto para una misión de exploración al Galeón, en el que la Armada del País emprendería una primera extracción de algunas piezas que están en el lecho marítimo y que viajaban hace varios siglos en la historia de una vacación.